A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Con el tema del día de hoy, mamá sola, un nuevo significado. Sé que es una situación, pues nada fácil, también es común. ¿Cuántas mamás a veces voluntariamente, a veces involuntariamente quedan solas, quedan a cargo de una familia, de la educación, de los hijos, del sostén económico? Y vamos a ver, lo importante que es dar un buen significado a esta situación y a lo largo del programa veremos consejos muy prácticos que tú, si te encuentras en esta situación, puedes seguir o si conoces a alguien cercano a ti. Así es que no te me vayas a ir. Yo estoy en la Ciudad de México, son las 11 de la mañana, en California las 9 y en la Ciudad de Nueva York las 12 del día. Y muchas gracias a Gustavo Tapia por estar aquí, al pie del cañón, en los controles y permitir que tú y yo podamos escucharnos, vernos de lunes a viernes. Y hablando de estar en contacto, puedes tú contactarme a mí a través de varios medios, a través de mi Facebook, Lucía Legorreta Oficial, mi mail, cervantes.lucía.gmail.com o bien a través de la aplicación de Guadalupe Radio puedes enviarme mensajes de voz. Mamá sola, un nuevo significado. Bueno, pues, ¿quiénes son aquellas mamás solas que se conviertan en jefes de familia, que se dedican a la crianza de los hijos sin que exista la presencia de un padre? Sabemos, y vamos a ir hablando, ¿no?, de las diferencias de circunstancias. Es el grupo más numeroso de mamás está constituida por todas aquellas que están divorciadas o que están separadas. Se sigue también el grupo de las madres solteras, es decir, aquellas que nunca convivieron con su papá, el papá de sus hijos. Y finalmente, pues, están todas las viudas o también hay un número, no tan grande, pero de mamás que están solas por elección. Y ojo, ¿eh?, también es importante porque probablemente tú te encuentres en una situación así, en que puede darse el caso de alguna situación de la mujer que sus maridos tienen trabajo fuera de la ciudad donde viven y, por lo tanto, la presencia del padre es muy escasa. Y en ese caso de las mujeres, por ejemplo, de migrantes, yo seguramente, pues, conoces a muchas de ellas o bien hay algunos maridos que se están, ¿verdad?, en otro país y la mujer se quedó a vivir en otra ciudad. De trabajadores, por ejemplo, de plataformas petroleras en que tienen que irse fuera, de militares, de conductores, de trailers, por ejemplo, que recorren grandes distancias. Ya a esta figura se le llama también padre periférico. Entonces, no quiere decir que haya una situación en que la mamá, el papá, ¿verdad?, se fue o ya no está o algo sucedió, pero por las circunstancias de su trabajo, pues, está poco cerca de la mamá. Entonces, bueno, es un hecho, ¿no? Tú y yo, todas las mujeres conocemos el día que escoges a una pareja que decís, hoy vamos a formar una familia, bueno, pues, eso, sí, es una alta prioridad, ¿no? Yo creo que todas las mujeres empezamos con eso. Casi todas sueñas, ¿verdad?, con encontrar un buen marido con el que puedas sentirte amada, sentirte plena, formar una familia. Te casas, ¿verdad?, con una gran ilusión que será para toda la vida, que vas a envejecer, ¿verdad?, junto con esa persona. Y, bueno, pues, es un hecho que a veces esto no sucede, ¿verdad?, como nosotros lo planeamos. Puede haber, te decía yo, el primer grupo más fuerte de mamás que están solas. Son todas aquellas, ¿no?, que por X razones, no me voy a meter ahorita si son válidas o no son válidas, pero deciden, ¿no?, que ese hombre, pues, no era el hombre de sus sueños. Puede haber razones muy fuertes, puede haber razones de, pues, una adicción, puede haber razones de violencia, puede haber razones de, pues, de que el hombre no trabajaba, etcétera, o ya problemas internos de la pareja. El caso es que se toma la decisión esa pareja de separarse. Es decir, ¿sabes qué?, tú y yo, bueno, ya no vamos a seguir juntos. Entonces, cuando los niños, ¿sí?, generalmente son pequeños, se quedan a vivir con la mamá, ¿no? Y ahí, bueno, pues, hay diferentes situaciones, ¿no? Cuando viene el divorcio, hay papás que sí siguen muy responsables de sus hijos, que siguen encargándose de la parte económica, dando dinero, y también viéndolos, porque no nada más es la parte económica cuando viene una separación, es toda la parte afectiva. Entonces, son papás que dicen, bueno, ok, estoy separado, pero voy a seguir viendo a mis hijos, etcétera. Y también hay el otro caso, en que el papá totalmente se desentiende, dice, yo no quiero saber nada, ni económicamente, ni tampoco afectivamente. Entonces, eso es una situación. Otra situación que es muy fuerte y pasa, ¿sí?, es cuando hay un abandono. Y eso yo he conocido a mujeres que lo han sufrido, que de un día para otro, el hombre dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo más, para mí es una carga muy fuerte, económica, emocional, psicológica, y ¿sabes qué? Me voy, ¿no? Aquí en México incluso, pues, existe un poco ese, pues, entre comillas, chiste que dice, se fue a comprar cigarros y nunca volvió, ¿no? Entonces, dice, de repente, ese papá, pues, se desapareció, ¿no? Entonces, es algo que sucede, es algo que el hombre a veces se desentiende totalmente y deja a esa mujer con uno o con varios hijos totalmente abandonada. Otra situación que se da, y la estamos viviendo en varios países, en México, en Estados Unidos, en el mundo, es cuando esa joven queda embarazada. Adolescentes, a veces de 12, 13, 14 años, que empiezan a tener una actividad sexual, muy temprana, quedan embarazadas, y por supuesto, ¿verdad?, ese joven, o no se desaparece, pero no se hace cargo de bebé. Entonces, esa niña, vamos a decir, pues, crece toda su vida siendo una madre soltera que tiene que hacerse cargo de ese hijo. A veces la familia le apoya, pero hay familias, conozco, que el momento que saben que su hija está embarazada, le dicen, ¿sabes qué? Te me vas de aquí. O sea, yo no te voy a ti a apoyar. Otra de las situaciones, yo te estoy planteando, ¿verdad?, cuáles son las diferentes situaciones en que una mamá, una mujer, queda sola y para crear a sus hijos, y ya después vamos a ver, ¿no?, que cómo se hace, qué es lo que tenemos que hacer. Es la mamá que es sola por elección. Eso también es una situación que se está dando, no mucho, pero también son mujeres que dicen, ¿sabes qué? Yo elijo ser mamá sola, no quiero mantener un matrimonio. Claro, para mí ese es un punto de vista muy personal, a veces es muy egoísta esta situación, porque está pensando nada más en ella, ¿no? O sea, yo quiero ser mamá y no me importa el no darle ese desarrollo integral al niño cuando es papá, pero bueno, se da, ¿no? Y se dice que ella no necesita esa pareja, pero sigue apoyando a ese niño durante toda su vida. Y la situación también muy difícil, que esa es totalmente involuntaria, es cuando una mujer, sobre todo cuando tiene hijos chiquitos, enviuda. Es decir, el papá fallece y esa mujer de repente, de un día para otro, se queda con toda la carga económica, afectiva, de crear a los hijos ella sola. Entonces, como vemos, hay diferentes situaciones, también los llamados padres periféricos, que no están tan presentes, pero el hecho es que en la mujer recae toda esa parte educativa, afectiva, psicológica y económica. Entonces, ahora que regresemos, vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer. No se trata de decir, no puedo, sino decir, ¿cómo lo voy a hacer? Estoy en esta situación y, por supuesto, que puedo formar hijos íntegros, hijos felices. No te vayas, estamos aquí hoy lunes en La Corazón Abierto, con este tema, Mamá Sola, un nuevo significado. Volvemos. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio. Registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día. No te quedes sin los consejos. ¡Gracias!